de Dial Radio TV. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Pero muy bien, qué dúo, che. ¿Contentos por el debut, Ignacio? Sí, sí. Bien contento. Bien contento, eso me gustó. Esa es la actitud, sinceramente. ¿En tu caso, Benja? También, bien. ¿Te gustó? Sí. ¿Sí? ¿Estabas ansioso por debutar? Sí. Bien. ¿Te convenció papá, te convenció mamá? ¿Cómo se dio ese debut? ¿O vos querías debutar? Yo quería debutar. Muy bien. Bien, ¿y en el caso de Ignacio? ¿Cómo fue el debut? Contanos. Igual. Bien. Papá, mamá estaban de acuerdo, los hermanos están participando y vos estabas ansioso por debutar. Sí. ¿Te gustó? Sí. Yo te vi muy tranquilo en el kart. ¿Estabas así de tranquilo? Sí. Es increíble. Yo me sorprendí, sinceramente, porque te vi que lo manejabas a gusto y placer tuyo al karting. ¿Lo disfrutaste? Muchísimo. ¿Y te acompañó? Porque el karting no falló. No. Qué bueno. ¿Y en tu caso, Benja? ¿Lo disfrutaste? Sí. ¿Falló el karting? ¿Tuviste algún inconveniente? No. No, no me falló el karting. No te falló. ¿Y estás chocho conforme? Sí. ¿Conforme con el mecánico, podemos decir? Sí. ¿Sí? ¿No hay nada que reclamarle al mecánico? No. ¿Quién es el mecánico? Contale a la gente que te ve y te escucha. Mi papá. ¿Damián Quiroga? Sí. Bueno, es el hijo más pequeño de Damián Quiroga. Es increíble. Tanto tiempo hablando de que sus papás han estado sus hermanos formando parte de diferentes disciplinas que tienen que ver con el automovilismo y hoy ver a sus propios hijos en actividad. Qué bueno. Es emocionante también. Y a la vez nos están demostrando que estamos un poquito viejos nosotros, ¿sí? A medida que ustedes van creciendo. Porque hay que ser realistas. ¿Quién te brindó consejos, Ignacio? Contame. Mi papá y mi mamá y mis hermanos. ¿Tus hermanos más que los papás? Porque ellos ya vienen corriendo. Mis padres. Los padres más que nada, ¿qué te decían? Lo que se pueda contar, por supuesto. Que no me pusieran nervioso, que corrí de tranquilo y nada más. Bien, y contame, cuando te engrillaron y viste la bandera que indicó a todos en pista que podían largar, serie y final. ¿Estabas nervioso en ese momento o nunca sentiste nervios? No, nunca sentí nervios. Bueno, tenemos un gran futuro piloto ahí, ¿sí? Porque eso es muy importante. ¿En tu caso, Obick? No, no tuve nervios. ¿Pero dónde salen estos chicos? Por favor, están con toda la energía positiva, nada de nervios. ¿Y por qué estaban nerviosos para hablar acá en la radio? Y no sé. Si es más nervioso para mí, más nervio tener que manejar un karting, que hablar en la radio. ¿No? ¿Me equivoco? ¿Te da más nervio esto? Sí. Ah, bien, quedamos claro. Bueno, ya vamos a seguir conversando con ustedes. Bueno, los chicos vienen acompañados de Marcelo González, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Marcelo, por estar presente. Y bueno, primero que nada, nos gustaría escuchar de vos un balance de lo que fue esta cuarta fecha que yo vengo resaltando desde el lunes, precisamente, que no hubo que lamentar accidentes. Solo un pequeño de la categoría escuela, que fue un susto, más que nada. Pero en el resto de las categorías, tanto en serie como en final, no hubo presencia de bandera roja. Exactamente. Laura, buenas tardes. ¿Cómo estás a la audiencia? Buenas tardes. Sí, tuvimos un pequeño accidente con uno de los nenitos de escuelita. Gracias a Dios no pasó nada. Y bueno, todo se dio como para que también en los tiempos bajáramos mucho. Hemos terminado como una hora y algo antes de lo previsto, así que es muy positivo la fecha pasada. Qué bueno. 49 pilotos se inscribieron. Faltaron algunos que siempre estamos acostumbrados a ver por X motivos. No estuvieron en esta fecha, pero seguramente se van a volver a incorporar en las siguientes. Ojalá que sí. Yo estaba creído que íbamos a tener más de 55 karting, pero bueno, así son las cosas, las fechas. Así que se dio que tuviésemos 49, que no es mal número, pero tendríamos que estar pasando los 50, teniendo en cuenta que estamos a la mitad del campeonato. Exacto. Eso te iba a consultar. Ya se cumplió la mitad del campeonato. ¿Cómo se encara el resto de las fechas con este 2023? Muy complicado porque faltan fines de semana para organizar eventos. Sí, en eso sí estamos bastante complicados. Ponemos una fecha, decimos una fecha en la reunión de piloto, después a la semana o antes del fin de semana la volvemos a cambiar. Teniendo en cuenta que este mes tenemos el 13, que hay elecciones, no se puede ocupar, y en septiembre vamos a tener más problemas todavía porque tenemos dos elecciones en el mes. Así que vamos a ver si nos autorizan de hacer la quinta fecha, bien digo, o no, no, la sexta fecha, el 17 de septiembre. Veremos a ver si la federación nos autoriza a hacer eso, ¿no? ¿La quinta cuándo se va a disputar? Todavía estamos en Ascuas, si bien no sabíamos cuándo, el karting de Valleduco la cambió al lunes 21, por ende el 20 de agosto estaría libre y estaríamos corriendo, si federación nos permite, la quinta fecha. Bien, depende de federación, que lo autorice. Sí, por supuesto, siempre federación es la que autoriza una fecha u otra, sí, sí. Perfecto, en Alvear, ¿verdad? Hasta ahora, sí, en Alvear. Bien, ¿cómo marchan los trabajos en el nuevo cartódromo en Salto de las Rosas? Y estamos con un poco de retraso porque no podemos conseguir la máquina, yo calculo que si no va a fin de semana, entre la semana que viene o la otra, ya vamos a tenerla para terminar de sacar o marcar bien el circuito, pero bueno, estamos con los tiempos estipulados como para llegar a octubre. Qué importante que se vayan sumando los peques, ¿verdad? Que vayan debutando, consiguiendo experiencia en el karting, en este caso se ha sumado tu hijo, Ignacio, el hijo de Damián Quiroga, Benjamín, en la categoría escuela. Hola, aprovechando tu visita en el día de hoy, también consultarte qué pasó con la categoría 110 menores. Bueno, las 110 menores no estaban en regla los motores, o sea, si bien el motor en sí sí, pero por ejemplo la garganta de admisión no era de 110, o era de 110 que es competición y no se puede usar de competición, o eran gargantas 125 o 150. Hay que tener en cuenta que lo autorizado es 110 y se puede maquinar en su interior, y los carburadores únicamente en 110 menores y 110 mayores son CG 125, o sea que por ejemplo Ignacio que tenía el carburador 110, lo excluyeron por eso, porque no puede correr con ese carburador. ¿Pero él estaba para correr en 110 menores o la idea era que debutara en categoría escuela? La edad que tiene es para correr en escuelita, porque tiene 9 años y el año que viene recién va a cumplir los 10, pero bueno, consultándole a él, que él es el que iba a correr, si quería hacerlo en escuelita o en 110 menores, y él dijo en 110 mayores porque había muchos nenes en la escuelita. Y nosotros también sumamos un piloto más para que no se caiga esa categoría, porque el mínimo son 5 karting, 5 pilotos, entonces por esa razón también decidió él de pasar a la 110 mayores. Calcula que me está escuchando todo el día cuando hablo de karting, de los problemas o no problemas que tenemos, entonces estaba sabiendo de que en esa categoría también faltan chicos. Claro, perfecto. Bueno, se decidió que él debutara en 110 menores. Volvemos a lo que pasó a la hora de pasar los pilotos por la técnica que estabas dando una explicación que quedó más que clara, me parece. Yo creo que sí. Solamente en escuelita se utiliza el carburador 110, no va más el carburador boca 18 encamisado a 15 que se usaba. Ahora en escuelita es 110 original, y en la categoría 110 menores o 110 mayores, el carburador único para la categoría es CG125. Lo que pasa que por ahí interpretamos para nuestro sentido, y hay un reglamento y ese reglamento hay que respetarlo. Al igual que las cubiertas son lineales adelante y lisas atrás y no las cuatro lisas. Había un piloto que tenía las cuatro cubiertas lisas. No se lo excluyó por eso, solamente que teníamos un inconveniente también afuera del motor. Bien. ¿Eso se va a solucionar todo ya para la próxima fecha? Estimo que sí. Están todos enterados de lo que pasó en la escuelita, perdón, en las 110 menores, y de ahí abrieron los ojos diciendo a ver a dónde estamos equivocados. Bien. ¿Lo entendieron? Creería que sí. El que no lo entienda va a ser excluido la fecha que viene. Es una pena que vuelva a pasar lo mismo. Sí, Laura, pero el reglamento es claro. Sí, por supuesto. Eso no lo discuto. La ficha técnica hay que respetarla. Claro, por eso. Decían que no se podía poner el carburador, que se les quebraba la baquelita, que esto, que el otro, y eso está más que probado, que sí anda y funciona como tiene que ser. Entonces, la garganta de admisión es 110 y se puede trabajar en su interior. Nada más que sea original, por supuesto. Bien. Bueno. ¿Cómo ves este debut de los pequeños, como decíamos anteriormente? ¿Alguien más debutó y yo no lo recuerdo? No, creo que no. En los chiquitos, ellos nada más. Perfecto. Bien. Seguramente van a ir surgiendo algunos debuts más. Sí, yo creo que todo pasa por tener continuidad, como siempre lo digo. Si vos tenés continuidad en algo, los papás o los pilotos se entusiasman. Ya me habló Marcelo Augusto para incorporarlo a Augusto, que también va a ir a las 110 menores. Qué bueno. Entonces, yo creo que si hay pilotos en las categorías, se van a sumar, se tienen que sumar. Perfecto. Así que lo veo muy bien, súper positivo. Ignacio hace dos años que quería correr y que veníamos con una cosa, con otra, que el karting, el bastidor lo estamos pintando. Teníamos el karting ahí listo, solamente había que ponerle una pedalera. Así que, bueno, estuvimos con problemas en los motores hasta última hora, que no sabía si corría o no corría el día sábado a la noche, pero bueno, se solucionó y acá estaban corriendo. ¿Y eso te puso nervioso, Ignacio, lo que está contando tu papá? No. Si se puede, se puede. Si no se puede, habrás que esperar a la próxima fecha. Sí. Muy bien. Qué genio. Bueno, y quiero felicitarte, Marcelo, por... te observé que ingresaste a la pista a ver cómo giraba tu hijo en la serie, en la final, y la verdad que solo lo observabas. Ni siquiera te acercabas a explicarle lo que tenía que hacer en la pista y felicitarlo a Ignacio, porque sinceramente se comportó muy, pero muy bien para su debut, con la confianza que lo hacía. Lo mismo para Benja. Y nos ha llegado un mensajito que dice, hola, Laura, quiero felicitar a Marcelo y a su hijo por su debut, y saludo a mi hijo, Benjamín, mi gladiador, que lo amo mucho. Gracias, Laura. Dice, papá, te manda el mensajito, ¿sí? ¿Qué le querés decir al papá? Muchas gracias por el replicante. Ay, mi vida, genial. Muy, pero muy bueno. Bueno, la idea, Benja, si no lo podés contestar vos, lo hará el papá, es estar presente en todas las fechas que restan del PROCAR, ¿verdad? Sí. Ahora no te baja nadie del karting. No. No, el karting es tuyo y tiene que estar listo, ¿verdad?, para las siguientes competencias. Sí. Muy bien. ¿Y los hermanos qué te han dicho? Eh, felicitaciones y que corrí muy bien, y en las curvas que bajaba bien los cambios. Muy bien, yo me sumo a eso, porque lo observé también. Me encantó verlos manejar, un limpio manejo los dos. ¿Qué te ha dicho papá? Bueno, ¿qué dice mamá y la hermana? Los tengo acá, también en el estudio de Día al Radio TV, acompañándote, Benja. ¿Qué te decía el papá? Que muy bien en las curvas. Muy bien. ¿Le gustó? Sí. Bien. ¿Y él te daba explicaciones antes de salir a pista? Sí. Bien. ¿Y sos de observar todo lo que hace el papá? ¿Le ayudás a desarmar los karting? ¿Te engrasás las manos? Sí. Sí. Y la mamá me dice que sí, que le encanta. Y eso es muy, pero muy bueno. ¿En tu caso, Ignacio, lo haces? Y algunas veces. Algunas veces. A ver, ¿y el papá qué dice? Y cuando lo dejamos, sí. Si no, tiene que estar, quiere estar permanentemente ayudando a los hermanos, pero bueno, por ahí lo sacan sonando. Claro. Sí, sí, sí. Suele pasar, quedate tranquilo, ¿sí? Bueno, chicos, yo quiero agradecerles mucho por la visita. Quiero felicitarlos por el debut. Ojalá sigan creciendo, vayan despacio. Tienen mucho tiempo por delante y por lo que observé en pista, un futuro muy bueno. Así que a disfrutarlo de la mejor forma posible. A los dos, felicitaciones. Y ahora les dejo, sin que se pisen entre ustedes, los micrófonos y las cámaras libres para que manden saluditos, para que agradezcan. Adelante. ¿Quién quiere comenzar? El Benja. Benja. Benja, vamos. Saluda a mi papá y a mi papá y a mi hermana y a un amigo de mi papá que se llama Emiliano. Bien. ¿Qué te ayuda? ¿Le ayuda al papá? Emiliano Ortiz, ¿estamos hablando? Bien, le mandamos un saludito también a Emiliano. Ignacio, ya les cambié el nombre, ¿vieron? Saluda a mi hermano, a mi mamá y a un amigo que es amigo de mi hermano que se llama Matías. Muy bien, genial. Marcel, ¿algo más como para despedirnos? Simplemente gracias, como siempre te digo, esto que estás haciendo vos de invitar a los nenes chiquititos, que todos se vean, es algo muy loable y se tiene que dar las gracias. Y por siempre tenernos presente al día con la categoría del karting, que no todos lo hacen. Así que bueno, gracias a vos por este espacio. A los tres, a la mamá y a la hermana, gracias sinceramente por la visita de hoy. Será hasta la próxima, ¿sí? La próxima ya van a venir más tranquilos, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Nos vemos la próxima? Sí. Perfecto. Gracias. Hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Benja, Quiroga, Ignacio González, Marcelo González nos visitaron en el día de hoy en Fuera de Pista.